7 señales ocultas de que te relacionas con una persona falsa y peligrosa para tu vida voy a explicarte hoy este tipo de seres humanos personas falsas hipócritas porque son así cuál es el origen de la falsedad cuál es el origen de ocultar o de tener doble identidad bueno normalmente es para manipular a la otra persona para obtener algo a través de esa manipulación algo algún interés siempre de forma egoísta para perjudicarla o simplemente por hacer el mal porque tenemos que reconocer que el mal existe en este mundo y es todo lo que engloba a esa persona que no tiene empatía y que quiere hacer daño de forma gratuita o para obtener algún tipo de privilegio algún tipo de beneficio a nivel normalmente material también de estatus de reconocimiento para escalar para tener poder bueno vamos a entrenar todas estas circunstancias y lo más importante de este vídeo estas señales para identificar a una persona falsa que puede que esté más cerca de lo que crees muchas veces en nuestros círculos más cercanos se encuentran y también puede que estén atrapada por ejemplo en la envidia y como te digo en el egoísmo así que vamos a identificarlas vamos a mejorar el entorno de las personas con las que nos relacionamos porque es vital para vivir una vida feliz armónica y para tener éxito en todos los niveles quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es Luis Garre soy el autor de la obra completa la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega ya sabes que este es mi mejor curso escrito son seis tomos seis libros de puro poder personal crecimiento espiritualidad mentalidad exitosa que ya puedes adquirir a través de mi página web que tienes debajo justo de este vídeo miles de personas entrenan esta enseñanza con grandísimos resultados porque la aplican de forma práctica en su vida en el día a día así que tienes que unir el conocimiento correcto y la fuerza de voluntad también puedes entrenar junto a mí la sala de mentoría privada toda la información siempre debajo del vídeo ahora comenzamos cuáles son estas siete señales de que te estás relacionando con una persona falsa la primera habla mal de ti a tus espaldas ya sabes que tiene doble identidad a tu lado nunca va a hablar mal de ti pero te acabas dando cuenta a través de otras personas terceras personas que te avisan y que te recomiendan o te dicen ya directamente algo que esa persona ha dicho lo más importante aquí no nos tenemos que creer cualquier opinión que venga de otra persona o que esté tratando de alertar no solamente porque si tenemos que ir valorando y tenemos que ir comprobando por nosotros todo lo que podamos si realmente está hablando mal a nuestras espaldas si ya vienen más personas a decírtelo evidentemente tenemos que empezar a sospechar y hacer nuestras propias indagaciones puede que nos trate de desprestigiar en un ambiente laboral esto es muy común para impulsarse ellos y obtener mayores privilegios dentro de ese trabajo de esa empresa puede que trate de causar mala imagen por envidia que también ocurre pero si te estás dando cuenta si tu intuición ya te está diciendo que esa persona no es de fiar que puede que esté hablando mal de ti cuando tú no estás es importantísimo sobre todo que no le des más información de la que le estás dando que no le otorguen más confianza porque ya sabes lo que va a hacer utilizarla para hacerte daño ve dejando pasar el tiempo observando y bueno y sobre todo apoyándote de personas que realmente te aprecian te quieren y te van a avisar porque sin duda si están dentro de ese círculo en el cual se encuentra esta persona falsa te van a ir avisando poco a poco ten en cuenta las recomendaciones pero sobre todo comprueba por ti mismo la segunda señal te venden para salvar su culo bueno su pellejo podemos entenderlo como como quieras aquí en españa muchas veces esta expresión es muy común te ha vendido esa persona para salvar su culo bueno quiere decir que no le va a importar para nada dejarte mal desprestigiarte incluso perjudicarte para ellos salvar su prestigio a veces alguna problemática que pueda ocurrir que se pueda estar dando en asuntos a nivel interno laborales relaciones familiares por ejemplo donde ellos se van a ver perjudicados y bueno pues si pueden culparte a ti para ellos salir ilesos de esa situación lo van a hacer así que son demasiado materialistas demasiado egoístas y por eso no hay ningún tipo de empatía por eso no le importa absolutamente nada que tú seas perjudicado bueno si te ha ocurrido es importante que dejes en los comentarios tu propia experiencia porque esto ayuda a las demás personas a la comunidad que podamos identificar a este tipo de personas tercero es egoísta y sólo te quiere para obtener lo que lo que quiere a través de ti algo normalmente material como estamos entendiendo algo normalmente basado en el poder en el dinero en el prestigio en el estatus y es egoísta el egoísmo sin duda es el mal de este mundo y si te das cuenta que sólo te avisa sólo te llama cuando quiere obtener algo de ti sospecha porque además haz tú la propia comprobación trata de llamar a esa persona o de quedar o de pedirle algo que no sea siempre lo que ocurre que es que tú le ayudas o tú le das algo sino trata de pedirle tú a esa persona y ahí vas a ver el vacío que ocurre el egoísmo es así es muy interesada este tipo de seres humanos la falsedad la hipocresía la envidia están muy relacionadas con la parte de esa persona totalmente materialista que para ella lo material es mucho más importante que los principios y los valores humanos número 4 sólo le importa lo material y aquí también tienes que hacer tus propias pruebas sólo le interesa lo que tú tienes sólo le interesa lo que tú puedes aportarle a nivel material puede que se acerque a ti por un círculo de influencia porque sabe que le va a beneficiar en algún sentido ahí tenemos que estar muy avispados para darnos cuenta si esa persona se está interesando por nosotros o por lo que hacemos solamente puramente por lo que va a obtener a cambio o es un verdadero interés y en unas personas que son totalmente materialistas es muy fácil que acabes identificándolas porque en cuanto se acabe ese interés se acaba esa compañía número 5 crean competencia oculta las personas falsas normalmente son competitivas con las demás personas y están compitiendo en lo de siempre en si van a tener van a obtener algo mejor que la otra persona si van a tener más dinero más reconocimiento más poder más repercusión dentro de una empresa bueno suele ocurrir así la competencia oculta también es muy común dentro de la falsedad que muchas personas experimentan y ten en cuenta una cosa la persona falsa es la que peor lo pasa porque en realidad la que más sufre la que más ansiedad tiene la que más estrés está expresando a través de esa falsedad explicado en algún entrenamiento que lo que te lleva a la paz interior precisamente es todo lo contrario ser verdad decirte la verdad vivir desde la verdad a través de lo que tú te dices la relación contigo mismo pero por supuesto también la relación con las demás personas este es como tenemos que vivir siendo auténticos y siendo verdad número 6 crean deudas te endeudan pero no solamente a nivel económico que también van a tratar de pedirte de pedirte de pedirte y luego de no devolverte todo lo que te dicen que te van a devolver pero esas deudas pueden ser económicas pueden ser energéticas pueden ser de tiempo lo que tratan de hacer es robarte muchas veces tu dinero muchas veces tu tiempo tu energía y siempre es igual es como una parasitación energética que llevan a cabo este tipo de personas por eso se les llama vampiros energéticos a través de la persona que nunca pone límites y que siempre está ahí para darle lo que lo que les están pidiendo así que si hay una persona que continuamente genera deuda en ti te resta a todos los niveles y nunca suma es una persona que es interesada y va a seguir en la falsedad porque te está dando una imagen totalmente diferente a la que es en esencia y la última utilizan el humor en este caso el humor entre comillas para muchas veces atacarte crear mala imagen tuya dañarte llenarte de complejos en cuanto a las dudas que puedas tener los miedos que le has podido compartir a esta persona información íntima que muchas veces compartimos de forma equivocada a personas que no se merecen nuestra confianza y estas personas utilizan el sentido del humor una ironía un sarcasmo ellos lo toman como humor pero realmente lo que están haciendo es burlarse hacer daño gratuitamente a la otra persona y esa es la falsedad que utiliza muchas veces la herramienta del humor que no es humor en ningún momento es burla y tenemos que aprender también a discernir entre el verdadero sentido del humor y cuando hay una auténtica un auténtico ataque a nivel personal hacia cualquier ser humano así que estas han sido las siete señales espero que te hayan servido comprueba identifica déjame en los comentarios participa para que las demás personas también conozcan tu propia experiencia y nos pueda servir a todos suscríbete a mi canal en youtube porque mañana vengo con más contenido vente a mi newsletter debajo de este vídeo tienes un enlace a mi lista de correo suscríbete a ella porque te voy a enviar un email cada día que elevará tu vibración con un contenido exclusivo que solamente comparto en la lista de correo si quieres tener mi mejor curso escrito está aquí en esta caja con los seis tomos de puro poder personal que he escrito recopilando lo mejor de lo mejor de la verdadera espiritualidad de los últimos 15 años de mi vida experiencia todo lo que he aprendido lo que me ha servido lo que yo he podido recopilar y aplicar continuamente lo tienes aquí y si quieres entrenar la sala de mentoría privada toda la información debajo del vídeo por mi parte nada más que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia y recuerda nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo amor infinito verdad y libertad mi alma saluda a tu alma y y